Los pueblos originarios del Gran Nayar han logrado trascender su lengua y su cosmovisión a través del tiempo. Algunas de nuestras creencias de origen prehispánico se han conjugado con tradiciones noohispánicas que le han dado un nuevo sentido a las prácticas culturales de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Con todo ello, el pueblo Nayeri, o Cora, del que hoy les compartimos un poco de su cosmovisión, continúa estrechamente vinculado a la tierra, a la naturaleza, a su sentido de vida, cultivando día y día su sentido de pertenencia y reproduciendo en las nuevas generaciones su legado prehispánico. Los invito a conocer un poco más acerca del pensamiento y cosmovisión del pueblo Nayeri en la siguiente cápsula de las voces del Gran Nayar. Los invito a que la veamos. Los pueblos indígenas de Nayarit son pueblos que conservan una cultura original, podríamos decir prácticamente intocada por la colonización, debido a que tuvieron en la época de la colonia española poco contacto comparado con otros grupos, poco contacto con misioneros o con mestizos. Fueron los últimos grupos que fueron conquistados, todavía en 1722 se cuenta que había grandes batallas, entonces los frailes empezaron a subir a la montaña a finales de ese siglo y prácticamente se establecieron en la sierra muy poco tiempo. Luego, a partir de 1810 y demás, con la expulsión de los jesuitas de todo el territorio de la Nueva España bajaron los frailes y la sierra, los grupos que vivían allá quedaron otra vez, digamos, solos sin el contacto mestizo. De ahí que hasta el siglo XX vuelve a subir el Estado mexicano y entonces lo que encontramos son culturas vivas donde los elementos de la evangelización que les dieron los frailes desde un primer contacto, ellos, digamos, lo utilizaron para, a través de ellos, transponer su propia cosmogonía. Los coras o nayeri, como se nombran a ellos mismos, son un grupo indígena originario del occidente de México que habita en la Sierra Madre Occidental, en la región que es conocida como el Gran Nayar. El cultivo del maíz le va a dar la centralidad a la vida de los seres humanos porque todo se va a explicar a partir del maíz. Para estos grupos de la Sierra de la Alica, la Sierra del Nayar, la creación no es solamente una actividad de los dioses o diosas, sino que el ser humano participa también en esa creación y la creación por excelencia va a ser el maíz. El maíz se considera que es el alimento del cuerpo y el peyote y el tabaco va a ser el alimento del espíritu. De hecho, algunas narraciones dicen que los dioses les dieron a los indígenas un surco de maíz y posteriormente les dieron un surco de tabaco y el peyote que digamos es el alimento de la espiritualidad que comparten los grupos de esta Sierra del Nayar. Es por eso que ellos sienten que su relación con la naturaleza es su relación también con los dioses. Por lo tanto, tienen que festejar ceremonias durante todo el año para poder pedir lluvia, para poder pedir alimento, para poder pedir que todo les salga bien. Durante todo el año celebran distintos mitotes, se les conoce como mitotes, que pueden variar de acuerdo cada comunidad. Una cosmogonía basada en los ciclos agrícolas, donde las deidades, que es una manera de decir a las madres y los padres, porque tenemos una religión donde lo que se deidifica son las fuerzas naturales convertidas en antepasados, no son dioses ajenos ni que están en otro lugar, sino que son parte de una parentela sagrada. Para entender las principales ceremonias del Grupo Cora, tendríamos que entender primero que toda su vida se rige con su relación con la naturaleza y con los dioses. Son dioses porque estamos usando un lenguaje español, pero en los propios lenguajes de ellos son realmente miembros de la parentela, ¿no? Entonces eso hace que la relación con los sagrados sea como con la relación con los antepasados que veneramos. Ese, digamos, sería el sentido de estos pueblos. Por lo tanto, aunque ellos eran politeístas o se consideraban politeístas por esta relación con los dioses y la naturaleza, se les trató de imponer el cristianismo y conjugaron todas sus creencias junto con la religión católica, la religión cristiana y es por eso que ahora también festejan lo que son los santos patronales en las comunidades. Gracias. Gracias. Esperamos que la presente cápsula haya resultado de su interés y de su agrado. Los invitamos a seguir, comentar y compartir las voces del gran Nayar. Nayar y Niuk. Pampari y Uzi. Tetaka reya.